Ayer por la mañana fue presentada la cuarta edición de la carrera Yo corro para que no me alcance la muerte Organizadores y patrocinadores frente a los medios de comunicación dieron los pormenores de esta justa atlética abierta para el público en general La cita será el próximo domingo 30 de octubre teniendo como salida y meta la calzada del Panteón General La cuota de recuperación será de 180 pesos con la cual los participantes serán acreedores a una playera conmemorativa Número de corredor, medalla de finalista además del abastecimiento durante la ruta El punto de salida y meta es el Panteón General frente a la entrada principal De hecho en esta ocasión toda esa imagen de la carrera es alusiva al Panteón que es un recinto, pues si bien no queremos estar ahí pero si a muchos nos gusta por la importancia y la belleza que tiene ese Panteón Entonces por ello elegimos desde la primera edición el que ese fuera el punto de salida y meta El recorrido es un recorrido diferente, es por calles de la ciudad, del norte de la ciudad para hacer salida Serán poco más de 10 kilómetros los que cada corredor deberán cubrir La premiación será en efectivo para los primeros tres lugares de cada una de las categorías las cuales son libre, máster y veteranos en ambas ramas Además los organizadores también prepararon un recorrido de convivencia para todos aquellos que no estén habituados a las carreras de 5 o 10 kilómetros Y pues le hacemos la invitación a todos aquellos que desean participar jóvenes, niños, familias Hay un recorrido de 10.5 kilómetros para aquellos que ya están muy adentrados en esta disciplina y para aquellos que se inician o que quieran convivir en familia con sus pequeños hay un recorrido recreativo de 2 kilómetros que se sumen a este tipo de actividad deportiva que no solo fomenta la actividad física sino también la convivencia familiar y sobre todo pues que es una manera de festejar de festejar estas fechas del día de muertos Con imágenes de Omar Pérez informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez